El maltrato infantil es el abuso y la desatención que se hacen a los menores de 18 años. Y ahí sí que es verdad que está lo que es el abuso sexual, el maltrato psicológico y el maltrato físico. Se le está dañando lo que es su integridad, su dignidad, pones en peligro sobre todo su supervivencia, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Cuando tú ves que el niño de repente tiene conductas que no son apropiadas a su edad o que unos días está bien, otros días está mal, cuando por ejemplo empieza a ausentarse mucho de clase, también vemos mucho cuando hay actitudes muy raras con respecto a los adultos, como que rechazan al adulto, como que sienten miedo de un adulto, de cualquiera. Se le ve también muchas pesadillas, terrores nocturnos, hay a veces que sí que es verdad que piden volver a dormir con su figura de referencia si es que la tienen. Esas son un poco el cómo podemos identificar si ese muchacho, si ese niño está sufriendo algo. Desde la psicología, ahí lo primero que tenemos que hacer, tendremos que abrir un protocolo y lo más importante, el darle una protección, el ver que ese niño no tiene heridas, el ver que ese niño está en un ambiente seguro, porque muchas veces se cree que estos niños sufren maltrato por alguien ajeno y muchas veces está dentro de la propia casa, dentro de la propia familia. Entonces lo primero que tenemos que evaluar es ese entorno, cómo está el niño, si es realmente ahí donde se siente inseguro. Una vez que vemos eso, lo más importante es no juzgarle. En el momento que el niño se calla, ahí tenemos un problema, porque lo que necesitamos es que lo exprese. Para que vuelvan a recuperar la confianza en sí mismos, ahí lo más importante es valorar qué inseguridad se les ha creado. Entonces, ahí es ver qué concepto tienen de sí mismos. Ahí lo más importante es el darle herramientas, el darle recursos para que vuelva a creer en él, para que de alguna manera se desvincule emocionalmente de todo lo que le ha pasado. Porque entonces sí que es verdad que se les va a quedar ahí enquistado y van a empezar a ir con miedo, van a sentirse muy vulnerables a cualquier otra situación que pueda pasar. Niños que acaban teniendo grandes depresiones, niños que toda su vida acaban teniendo ansiedades. Cuando hablamos de adolescentes, hablamos de conductas muy disruptivas, de conductas muy agresivas, no saben gestionar las emociones y por consiguiente no son capaces de relacionarse adecuadamente. Entonces, acaban incluso llegando a tener relaciones muy peligrosas, tanto a nivel sexual como a nivel social. Luego, a la larga, pueden tener problemas, por ejemplo, de obesidad, de trastornos de alimentación. Pueden llegar, incluso cuando ellos son padres, pueden llegar a tener una educación con respecto a sus hijos muy tóxica, muy de maltrato también. Ahora estamos en una época, una sociedad, mejor dicho, donde los padres no dejamos que los niños se equivoquen. Queremos que sean perfectos. Creemos o nos han educado en que los niños tienen que saber francés, inglés, que el deporte es importantísimo. Oye, y si tiene oído, pues a música. Y si encima le gusta algún deporte y se mete a competición, también los sábados por la mañana, hay que llevarla a competición. Y si encima tiene alguna carencia en mate, ese lengua, a refuerzo. Entonces, los padres tenemos esa ansiedad de, tienen que estar en todo. Que la mayoría de ellos, los niños, no se quejan. Ellos van, pues, al sol porque creen que es lo que tienen que hacer. Y de repente un día, por la noche, se te ponen a llorar. Se te ponen a llorar o un día de repente ves que tu hijo tiene un tic nervioso. O de repente ves un día que tu hija deja de comer. Y tú te preguntas por qué, si eres un padre perfecto. Y esos niños, cuando se les da la oportunidad, es cuando te dicen, no puedo más, no puedo más. Es que quiero ir al parque. Es que me quiero quedar un rato viendo la tele. Acaban agotados psicológicamente. Y cuando hablamos de agotamiento psicológico, sí que estamos hablando de un maltrato psicológico. Tenemos muchísimas expectativas en nuestros hijos. Expectativas en el sentido de dónde van a llegar, qué van a ser de mayores. Al poner de toda clase de expectativas, les estamos sobreestimulando. Y lo peor de todo es que cuando una de las expectativas no las cumplen, les estamos transmitiendo a esos niños la frustración de que no están cumpliendo unas expectativas que ellos no han elegido. Que ya tendrán tiempo de elegir. Estamos creando una sociedad de niños frustrados. Y no es que sea nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. Vivimos en una sociedad no tanto traumada, sino una sociedad muy insegura. Vivimos en una sociedad como muy vulnerable. Sí que es verdad que todo lo que nos ha ido aconteciendo nos ha hecho de alguna manera desconfiar de todo. Para poder identificar que un niño es inseguro, lo primero que tenemos que ver es cómo tiene su autoestima, cómo tiene su confianza, cómo tiene su autoconcepto. Son niños que se cuestionan mucho. Son niños que en el momento que pasa algo ya se responsabilizan. Desde casa sí que se puede prevenir. ¿Cómo? Trabajando mucho la escucha activa de calidad. Tenemos que intentar dotarles de estrategias, de recursos, de herramientas, para que de alguna manera puedan enfrentarse a esa inseguridad. Por culpa de que no haya esa escucha activa de calidad es cuando estamos viendo tantos niños inseguros. Esa inseguridad que estamos creando se cura estando. El abrazo, el estar, las palabras, palabras tan simples como un te quiero, palabras tan simples como un ¡Jo! ¡Qué bien lo has hecho hoy! Pues me ha encantado eso que has hecho. Eso cura. Porque tú ahí lo que le estás dando a un niño y ya no tanto a un niño, sino también a un adulto. Lo que le estás dando es seguridad. ¿Por qué? Porque los pilares, por ejemplo, de la seguridad, o sea, los pilares de un buen apego es una regulación emocional, es un estar, es una accesibilidad, el poder estar accesibles. Hemos estado más pendientes de sobrevivir, más pendientes de la supervivencia, que de lo que es la parte emocional. El volver otra vez a intentar transmitir el oye, que pase lo que pase, estamos aquí. Que pase lo que pase, puedes confiar en nosotros. Que pase lo que pase, no te vamos a juzgar. Que pase lo que pase, te vamos a apoyar. Te vamos a apoyar, te vamos a acompañar, te vamos a escuchar. Pero claro, lo más importante es tener ese espacio. Porque para que podamos dar un abrazo, tiene que haber ese espacio. Cuando hablamos de trauma en psicología, de lo que siempre se habla, de que si los traumas se heredan, ahí no es que el trauma se herede. Se hereda la manera de reaccionar a las cosas. El trauma en sí, a nivel literal, no, no se hereda. Pero sí que se transmite esa ansiedad, se transmite ese miedo, se transmite esa vulnerabilidad. La mayor consecuencia que estamos viendo de esa inseguridad, de esas expectativas de los padres, de las expectativas de los propios adolescentes, es el gran número de suicidios que estamos viendo hoy día de hoy. Y nos preguntamos, ¿por qué han llegado a eso? Y lo que pasa es que nosotros los padres les ponemos ciertas expectativas, la sociedad les pone ciertas expectativas, y ellos durante un tiempo se guían por esas expectativas. Y al ver que no las cumplen, ellos sienten que no hay nada más. ¿De qué me sirve la vida si no he sacado un 7? ¿De qué me sirve la vida si he llegado 10 minutos tarde y he decepcionado a mis padres? ¿De qué me sirve la vida si mis dos amigas las he pillado en Instagram quedando y a mí no me han avisado? ¿De qué me sirve si me he ido a poner unos pantalones y tengo una talla más? Entonces, como su vida se resume en eso, al ver que no llegan a esas expectativas que la sociedad, los padres, los amigos, ponen, no encuentran otro sentido. Ahí es tan grande el vacío que los pensamientos de suicidio no les asustan. Cuando hablamos de esta inseguridad, el pilar básico sería el trabajar en inteligencia emocional. El que ese niño sea consciente de las emociones que tiene, de lo que le frustra, de lo que no le frustra, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, habilidades sociales. Sí que es verdad que hay una teoría ahora que es la teoría de los cuatro cerebros que consiste en que el rojo es la supervivencia, el verde es la parte emocional, el azul es el pensamiento y el amarillo es el equilibrio entre todos. Entonces, lo que estamos viendo a día de hoy con los adolescentes es que prima sobre todo el rojo, el tema de sobrevivir, sobrevivir. Entonces, de repente aparece el verde, que es la parte emocional y a ellos les cuesta mucho el poder equilibrar esas dos partes. Luego, los padres sí que es verdad que intentamos mucho el ofrecerles esa parte azul, esa parte del pensamiento, del ser cohente, del ser racional, pero no somos conscientes de que nuestros hijos, nuestros adolescentes están todavía en el rojo y en el verde. Están oscilando constantemente rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde y los padres ahí queremos imponerles ese pensamiento y luego ese equilibrio. Entonces, no les estamos... O sea, los adolescentes ahí están sufriendo un duelo. Los adolescentes tienen un duelo. Un duelo de que pasan de ser niños, de ser infantiles a ser adultos. Eso es un duelo. Son ellos mismos los primeros que no saben aquí si tienen que ser más impulsivos y decir que no o aquí tienen que ser más emocionales y esa parte racional, esa parte racional la tienen ahí. Pero sí que es verdad que esa impulsividad, ese instinto, esos sentimientos están a flor de piel en un adolescente. Pero hay que ir poco a poco ayudándoles a que cada uno de esos cerebros al final se encaje. Se encaje. Pero volvemos un poco a lo de antes. No les estamos dando tiempo. Queremos que pasen ya del rojo-verde a un amarillo. A un amarillo equilibrado. Queremos ya que estén equilibrados. Queremos ya que sean controladores de sus cuatro partes. Y no es así. Están sufriendo un duelo. Tú un duelo no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Tú un duelo necesitas sobre todo tiempo. Cuando hablamos de adolescentes, muchas veces los padres se agobian cuando les ven con ansiedad. Entonces, ahí sí que es verdad que yo muchas veces explico cuál es el bienestar del adolescente. El bienestar del adolescente es un quesito. Un quesito cortado en cuatro. Tienes la porción del ocio, la parte social, la porción de los estudios, la porción de la familia y la porción de la autoestima. Entonces, lo que hay que intentar identificar ahí es cuál de esas porciones es la que está enferma. Son como cuatro preguntas clasificadas que es el bienestar del adolescente. El bienestar del adolescente se clasifica así. Entonces, para los padres creo que es muy interesante que cuando vean cualquier cosa que no les encaje que vayan quesito a quesito a ver qué sacan en vez de ir a por todo. El apego consiste básicamente en la regulación emocional, en una accesibilidad inmediata y en una protección constante. Entonces, cuando estas tres cosas se dan sobre todo desde la infancia, sí que podemos llegar a que esa ansiedad esa ansiedad no sea tan fuerte. La ansiedad no deja de ser un mecanismo de defensa que tenemos desde que el ser humano existe, de que cuando hay un peligro el cuerpo tiene que reaccionar, el cuerpo fisiológicamente se tiene que poner a un límite para si tiene que salir corriendo por una amenaza o por una alarma. ¿Cuál es el problema? Que sí que es verdad que tenemos que saber diferenciar cuando una situación requiere de una ansiedad adaptativa a cuando una situación no requiere de una ansiedad adaptativa y aparece. Cuando aparece una ansiedad y no hay ningún peligro y no hay ningún peligro ahí sí que tenemos que hacer un poco de introspección y ver qué es lo que nuestra cabeza está viendo como peligroso. Porque la ansiedad muchas veces tiene que ver con que tenemos unas prioridades, tenemos unas expectativas y por lo que sea no se están cumpliendo y eso nos frustra. Cuando hablamos de víctimas invisibles hablamos de un maltrato psicológico, hablamos de niños, de adolescentes que están normalizando sensaciones, que están normalizando conductas que no lo son. Son niños a los que se les educa amenazando a base de amenazas. Son niños a los que de alguna manera no se les permite tener gustos no se les deja expresarse recursos, no se les ofrece servicios, son niños a los que se les humilla. Hay veces que con simples bromas pero cuando esto es constante sí que nos estamos encontrando con niños con muy baja autoestima, con niños que no le ven sentido a la vida y pensamos pero si este niño no tiene ningún trauma, si a este niño no le ha pasado tiene una familia normal, claro, pues son víctimas invisibles. Gracias. Gracias. Gracias.